Al presidir el acto de conmemoración del Día Estatal de la Lucha contra la LGBTfobia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya destacó que los discursos de odio y discriminación no tienen cabida en la sociedad que se está construyendo, ya que está basada en la diversidad y la libertad de expresión, de ser, de sentir, de vivir, de amar y de ejercer con toda plenitud los derechos de las personas LGBTQ+, para la construcción de una auténtica transformación, cada ser humano merece vivir con dignidad, respeto y libertad, ese es el sustento mismo del cambio verdadero, ese cambio es el que queremos vivir porque significa democracia, igualdad, justicia y fraternidad, apunto. Señaló que su gobierno representa a todas las personas por igual, sin discriminación alguna y está comprometido en fomentar el respeto de los derechos de todas y todos, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género. La secretaria del Bienestar, Andrea Janet Cerna, mencionó que en la conmemoración del Día Estatal contra la Lesbofobia, Homofobia, Transfobia y Bifobia, todavía existe ignorancia en algunos espacios de la vida cotidiana, pero que este gobierno estatal ha trabajado para defender los derechos de la población LGBTQ+, siendo un principio de libertad de paz y de justicia, informó Parra 113, Luzma Cervantes.